Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es nuestro segundo día en París. Ayer estuvimos en el Disney. Estuvo súper genial. Podrán ver el video aquí. Pero bueno, ahora nos encontramos de nuevo en las calles de París. Y vamos a ver una de las cosas que más yo quisiera ver aquí en París, que es la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. Que por cierto, el Arco del Triunfo está justamente enfrente de mí. Que está súper cool. Así chicos, como era de esperarse en cada lugar turístico, hay un chorro de personas tratando de tomarse la mejor foto con el monumento al cual estamos presentes, ¿no? Como ven, hay muchísima gente tomándose fotos. Esto es ley. Lo padre es que no hay tantas porque pues estamos en invierno, hace frío y está lloviendo. Así que eso está muy, muy cool. Ok chicos, nos despedimos del Arco del Triunfo. Bueno, vamos para la Torre Eiffel. Ok chicos, ya estamos cerca de la Torre Eiffel. Va a estar muy, muy cool. Tenía muchísimos años que quería venir aquí a París y hoy lo puedo cumplir. Ya estoy a solo unas cuadras para lograr este sueño que tenía desde muy pequeño. Ok chicos, rumbo a la Torre Eiffel. Me acabo de encontrar con este baño. Que no manches. O sea, le pico, no sé, se abre automáticamente. Entro al baño y todo bien padre. Y esta cosa se limpia el suelo automáticamente. Automáticamente se limpia la taza y todo. Y no te deja pasar hasta que esté totalmente limpio el baño. Y es totalmente gratis. Está muy, muy, muy cool. Ok chicos, ya estamos llegando. Me siento muy emocionado. Aquí está atrás de mí la Torre Eiffel. No te pases de lanza. Aquí está. Tenía mucho tiempo que quería venir aquí. Y bueno, se está cumpliendo. Ya llegamos a la Torre Eiffel. Me estoy despeinando horrible. Aquí estamos en la Torre Eiffel. Lamentablemente está en construcción. Reparaciones, limpieza, no sé en qué esté. Pero hay un chorro de cosas que ni siquiera podemos tomarnos fotos desde el pastito aquel. Siempre nos está pasando que siempre los lugares más chidos están tapados. Pero bueno, vamos a ver si podemos tomar una foto chida. No manches. El viento se vino súper fuerte. Estoy tratando, no manches, se rompieron muy las sombrillas. Se me rompió la sombrilla. Está tan fuerte que no puedo ni tomar fotos. En estos momentos me encuentro justamente debajo de la Torre Eiffel. Hay mucho viento por si no se escucha bien. Fregonsísima la Torre Eiffel. Yo creo que muchas personas han querido venir. Y bueno, aquí está. Así se ve desde abajo, lamentablemente, como les decía. Como que está en reparación, construcciones, lo que sea. Chicos, no vale queso esto. O sea, el primer día que llegamos a París, súper bonito. Ni siquiera hacía viento ni lluvia. El segundo día estuvo hermoso en Disney París. Súper despejado. Y ahorita, viento, lluvia y frío. Pero bueno, hay que disfrutar ya que estamos aquí. ¿Qué se hace? Ok, chicos, estamos atrapados. Como pueden ver, ahí está la Torre Eiffel y un chorro de agua. Toda la gente se metió aquí porque necesitamos protegernos de la lluvia. ¿Por qué nos tenía que pasar esto nosotros si somos tan buenos? Ya hemos cambiado de área. Ahora estamos en el museo. Este museo, que no me sé el nombre exactamente. O mejor dicho, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, aquí está, es como una pirámide. La verdad es que la lluvia está potente, pero ahora ya se calmó un poco. Así que podemos tomarnos unas fotillos muy cool en frente de este museo. Ya saben, el nombre no lo puedo pronunciar. Pero bueno, es uno de los más famosos de aquí de París. Y está súper cool. En esos momentos estamos buscando el área perfecta para tomarnos la fotografía. Yo creo que la voy a tomar más o menos desde esta área. Se ve muy bien, ¿eh? Claro, con la GoPro tendría que acercarme muchísimo más porque es que no. Pero como quiera, miren, chequen esta. Y esto hace como una simetría. Se ve cool. Aunque la gente la riega, lo admito. No sé si me escuchen, pero hay mucho, mucho viento. Ok, chicos, sí que este ha sido un mal día para estar en París. Ayer nos la pasamos súper bien en Disney París. El primer día que llegamos, llegamos un poquito tarde. Así que no salimos. Y hoy decidimos salir para conocer los distintos lugares que París tiene para ofrecernos. Tengo que acercarme para que no escuche el viento tan fuerte en la GoPro. Pues nos llovió súper feo y nada. Estamos aquí como que sufriendo un poco y un poco frustradillos porque hace frío y lluvia. Pero pues, ¿qué se hace? Como quiera, podemos disfrutar de este museo, aunque sea por fuera. No pudimos ver a la Mona Lisa. Quizá en otra ocasión. Pero como quiera, está bonito aquí París. Ya hace rato que anduvimos por las calles. Está muy hermoso. Lamentablemente necesitamos más días, los cuales no tuvimos por el momento. Pero eso es bueno porque después vamos a venir, o voy a venir al menos yo, más tiempo para conocer más y pues va a estar buenísimo el ambiente. Por el momento nos vamos a ir a la Torre Eiffel para verla de noche, ya que sus luces están muy padres. Vamos para allá. Ok chicos, ya nos encontramos aquí en la Torre Eiffel de noche. Como pueden ver, aquí está la fregoncísima. Ahorita estoy utilizando el celular, no sé si me vea bien porque ya está de noche. Mi GoPro no es muy buena. Pero bueno, ahí está la Torre Eiffel. Y lo curioso de esta Torre Eiffel es que las luces tienen derecho de autor. Es decir, si tú utilizas alguna fotografía o video con fines comerciales, puede llegarte una multa o algo por el estilo. Tienes que pedir permiso antes de utilizar esas fotografías o video. Pero como yo no monetizo mis videos, aquí la tienen chicos. Pueden apreciarla y verla por un buen momento. Vamos a ver si conseguimos unas fotillos o si conseguimos subirnos, que sería muy, muy cool. Ok chicos, ya estoy en la fila para poder subirnos a la Torre Eiffel. Aquí voy a comprar los boletitos. Y pues bueno, nos vemos arriba. Y bueno chicos, ya nos encontramos en la cima de la Torre Eiffel. Bueno, estamos en el segundo piso realmente. Hay mucho viento. Si no me escucho bien, ya saben por qué. Y aquí tenemos una super view, super fregoncísima. Podemos ver todo París. Aquí es que se ve fregón. Aquí está la Torre Eiffel. Está genial. Créanme, tengo bastante tiempo queriendo subirme a la Torre Eiffel y apreciar toda esta vista que está hermosa. Vamos a ver desde otro punto a ver qué podemos ver de París. Ok chicos, hay bastantísimo viento aquí arriba de la Torre Eiffel. Está bonito, la verdad. No creí que estuviera tan padre. Apreciar toda esta vista fregoncísima. Y pues no manches, apreciar esto. Ok chicos, ya estamos a punto de finalizar el video. Créanme que estamos cerrando con broche de oro aquí arriba de la Torre Eiffel. Podemos ver esta vista que se ve muy, muy fregoncísima. Créanme, hay muchísimo viento. Si no me escuchan bien, ya saben por qué. Bueno, me regreso a la luz para que me vean, aunque estoy venegrísimo, como quieran. Entonces chicos, la verdad es que me ha gustado estar aquí. Esta experiencia es buenísima. No creí que estuviera tan bueno como lo estoy apreciando en estos momentos. Si tienen algún día la oportunidad de venir, créanme. No se arrepientan y vénganse para acá. Por el momento terminamos el video de hoy, pero seguiré subiendo más videos. Por favor, sigan pendientes del canal Luis Vega. Eso ha sido todo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!